Ex-concejal de Arauca busca conformar una comisión con la Dirigencia Política Araucana para no dejar perder los terrenos donde se construirá el Sena. Solicitarán al Gobierno Nacional recursos para esta importante obra. El ex-concejal de Arauca y quien lidera la campaña de la construcción de una moderna de instalaciones del Sena Regional Arauca, convocó a una reunión a la Dirigencia Política con el fin que se apersonen de esta iniciativa. Gracias primero que todo a ustedes los medios de comunicación que me mantienen informando al pueblo de Arauca. El próximo lunes 12 de abril he invitado, mediante comunicado que ya tengo radicado, al Gobernador, al Alcalde, a los 15 concejales, a los 11 diputados, a la Directora de la Cámara de Comercio, a la Directora de Confiar, al Comité de Ganaderos, a todos los gremios, a los educadores, para que me acompañen porque vamos a solicitarle a la Dirigencia que conformemos una comisión para que nos traslademos a la ciudad de Bogotá a raíz de que el representante de la Cámara sea comprometido a conseguir una cita con el Presidente de la República para decirle al Presidente que el derecho de petición que erradicamos el pasado 15 de marzo, donde solicitamos recursos para la construcción del Centro Agroindustrial del Sena debe ser una realidad. Oscar Franco, ex concejal del municipio de Arauca y quien está a cargo de la campaña manifestó que existen 2 mil millones de pesos para iniciar este proceso. Hoy tenemos una inversión de 2 mil millones de pesos, hay 1.600 millones que se aportaron por la Gobernación para los diseños por recursos del FAE y 500 millones que valen las 17 hectáreas. Sería triste que nosotros los araucanos sigamos desperdiciando dinero y no se nos den los resultados. En Arauca, en el departamento salen más de 5 mil estudiantes bachilleres que no tienen toda la facultad para ingresar a una universidad. ¿Por qué no podemos ayudar de que nuestros hijos, nuestros nietos se capaciten en la universidad que no paga matrícula ni paga pensión y salen bien preparados? Esa es la invitación a que por favor estemos pendientes a ver si nuestros mandatarios el día 12 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio Santander Primaria estaremos llevando a cabo esta reunión con el parlamentario, la dirigencia política y los gremios. Ahí están todos invitados para que entre todos hagamos una unidad para impulsar el futuro de Arauca en el centro agroindustrial que necesitamos construir. El líder político aseguró que hasta el momento el Gobierno Nacional no le ha respondido al derecho de petición. En este momento se están cumpliendo los 15 días hábiles del derecho de petición. Por eso es importante que el representante me ha manifestado de que ya tiene el documento que radicó donde solicitó la cita al presidente de la República. Queremos llegar antes de que se nos dé el resultado a ver si podemos que nuestros mandatarios le hagan. ¿Por qué no una contraoferta al señor presidente de la República? Por decir, ¿por qué no aportar un peso a la región y ellos se traigan 10 pesos? Pero necesitamos iniciativas para que nuestros mandatarios le exijan, en el buen sentido de la palabra, al Gobierno Nacional Inversión para Arauca. También sostuvo que el director del Sena Regional de Arauca no ha legalizado los documentos de los terrenos donados hace varios años a esta entidad. Yo he venido pidiéndole una serie de información al director del Sena, al ingeniero Giovanni Millán, a raíz de la situación que usted manifiesta, que no hemos visto las gestiones hasta donde profundizan el desarrollo de su cartera. Hoy, mediante derecho de petición, le he solicitado el motivo del por qué no se ha llevado a cabo toda la legalización de los terrenos, el motivo de por qué no han solicitado a nivel nacional recursos para construir este centro de formación, el motivo de por qué no hemos hecho el esfuerzo para que la dirigencia se reúna. Eso le he pedido. Por eso, el día lunes, él va a exponernos, mediante el comunicado que le solicité, en la invitación, que nos exponga hasta dónde el Sena ha hecho el alcance de lo que se está dando. Porque considero que el municipio aportó, la gobernación aportó, el Sena debe también demostrar interés para el desarrollo de Arauca. Porque si no, de lo contrario, me diría muy triste ver de que cada día hay ineficiencia por parte de alguna dependencia. En la reunión de la próxima semana, también asistirá el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, para crear la comisión ante el Gobierno Nacional.